Hola a todos, aquí VectorMail y vamos a estar en un nuevo vídeo y esta vez de mi nueva serie Slider.io Vamos a darle a Play Y como os dije, como podéis saber, no quiero hacer solo un juego, quiero hacer pareado para que podáis ver como son los juegos y todo eso. Ahora pienso en un sitio donde hay bastantes de estos. Bueno, no hablo casi porque además de estar más de la garganta, los controles no están muy bien, no los controlo bien, estar todo el rato con el ratón para poder girar, pues eso no lo controlo muy bien Y por eso pues no puedo hacer, no puedo casi hablar porque tengo que estar concentrado, además me duele la garganta, así que vamos a estar con el juego. Mira tío, este tío no está ni en el top y es mazo grande, vamos. Venga andas, iba a coger eso, este tío me lo han robado y encima pues me ha cogido eso, vamos a seguir. Y ese tampoco está ahí, como se diría, dentro del top, así que imagínate como tiene que ser el que está en el primero. Imagínatelo, imagínatelo el cabronazo que me acaba de matar. Mira tío, es tan cabronazo y tan grande que me deja ahí tirado como un gilipollas. ¿Qué? Pero en verdad tendría que yo matarle a él, venga andas, que cabrones, que cabrones, tendría yo que matarle a él supuestamente, ¿no? Joder, este juego está contra mí, está en contra de Víctor Mil, vamos. Ahí sí que no entiendo por qué le he dado, pero eso es lo que ha pasado antes y no decir nada, maricones. Ahí sí que no entiendo por qué le he dado, no entiendo por qué le he dado, no entiendo por qué le he dado. Venga andas, que esta mierda no se me mueve, ¿no? Hostia, 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 que me va a matar. Hostias, hostias, no, 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 no. Es que justo, ¿has visto? Ha empezado a brillar en cuanto me he acercado. Yo he intentado girar, pero no me lo iba directo. Ha empezado, ha empezado, ha empezado. Qué cabronazo, si el internet no vale este juego, tío, no. Es que si me queda pillado, va lento. Vamos, ¿cómo puedo jugar si va lento? El lighter, esto. No, ya me lo están diciendo, vas a palmar, vas a palmar. Ya me lo están diciendo, play again, play again. Qué cabronazos, ya me lo dicen aquí, por lo que ves. Pero si mira qué grande que tengo el bicho, no me pasa nada. Yo no he tocado a ningún gilipollas. Pero qué cabrones. Play, qué cabronazos. ¿Será que tengo mal en internet o algo? No, no tengo mal en internet, es esta gilipollez. Sabes que, que se acaba el vídeo, ala. Y pa vuestra casa. Adiós. Este es el primer episodio de Slider.io. Y veremos más.